A la audiencia número 27 y última del 172 periodo de sesiones de la comisión, estoy seguro que vamos a cerrar con broche de oro con esta última audiencia temática. Es una audiencia que gira en torno al tema criminalización y justicia indígena en las Américas. Ha sido solicitada por un grupo de organizaciones indígenas de las Américas. En el momento que ustedes tomen la palabra, les agradeceré, se identifiquen. Están presentes en esta mesa mis colegas, que ustedes conocen muy bien, pero no obstante los presento una vez más para el registro y para el webcast, la comisionada Antonia Urrejola, que tiene varias responsabilidades, pero una muy relacionada con este tema, que es la de derechos de los pueblos indígenas. Y está también con nosotros el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator de varios países con poblaciones indígenas, así que es de ellos de interés. A mí también como relator para Perú es muy interesante poder escuchar la presentación que van a hacer ustedes. Se trata de una audiencia regional y por lo tanto el tiempo a ser distribuido será de la siguiente manera. Le haremos a los peticionarios 20 minutos para que hagan su exposición. La comisión tendrá a su vez otros 20 minutos y les daremos finalmente la palabra a ustedes por los últimos 20 minutos. De esta manera contamos con una hora que es muy vasta para poder tener un diálogo profundo sobre el tema que ustedes traen ahora a nuestra atención. Sin más, le doy la palabra a la sociedad civil. Buen día, señora y señores comisionados y público presente. Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Agradecemos a la CIDH que haya convocado esta audiencia temática regional sobre criminalización de la jurisdicción indígena propuesta por las organizaciones indígenas de la región y el IIDS. ¿Por qué este tema es muy importante para los pueblos indígenas? ¿Por qué? Porque se juega el tema del poder, de la identidad, de la capacidad de producir normas, administrar justicia y tener su propio derecho. Los pueblos históricamente en la región han preexistido a los estados con sus propias autoridades, sus propias normas, han vivido en sus sistemas de hábitat y ahí han tenido su autoridad y han resuelto todo tipo de problemas históricamente. Después de la imposición colonial, las leyes de indias les decían que sólo podían tener autoridades si eran reconocidas por la corona, que sólo podían tener no leyes antiguas, sino usos y costumbres que no chocaran con la religión ni con las leyes coloniales y que sólo podían administrar justicia en casos menores entre indios. No podían tocar un español, ni ver casos graves, ni tan… y sólo podían detener a gitanos y esclavos huidos, pero no podían juzgarlos. Era lo que se llama el pluralismo jurídico limitado. Y desde el siglo XIX, los estados-nación borraron inclusive ese reconocimiento limitado del pluralismo jurídico, como sabemos, y dijeron hay una sola ley para todos y empezó la criminalización de las autoridades, normas indígenas y su desconocimiento en las normas nacionales. Sólo se establecía el monopolio estatal de la violencia legítima, sólo el poder judicial podía administrar justicia, etcétera. Y eso dio lugar, efectivamente, a que se persiguieran autoridades indígenas por resolver problemas y que se criminalizara prácticas y culturas de los pueblos indígenas. Esta situación felizmente cambió hace 30 años, que ahora cumplimos el convenio 169 de la OIT, fue adoptado en 1989 y este reconoce que los pueblos tienen autonomía, control de sus instituciones, su propio sistema o derecho consuetudinario, tienen derecho a aplicar sus métodos de control de delitos, entre otros. Igualmente, en el 2007, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, en su artículo 34, reconoce los sistemas jurídicos indígenas. Y recientemente, en el 2016, la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas, también en su artículo 22, reconoce los sistemas jurídicos indígenas, su propio derecho y funciones jurisdiccionales. Y hay una quincena de países en la región que han ratificado el convenio 169 de la OIT y que también han hecho reformas constitucionales, como por ejemplo, todos los países que están aquí presentes y los que solicitamos esta audiencia. En todas estas normas internacionales y constitucionales, se establece el reconocimiento de tres elementos. Uno, el sistema de autoridades. Dos, su propio derecho o normas o derecho consuetudinario. Tres, su potestad jurisdiccional y que pueden administrar justicia dentro de su ámbito territorial. Ninguna de estas normas internacionales o constitucionales pone límite a la materia. Pueden administrar justicia en cualquier materia para proteger sus bienes jurídicos. El único límite que tienen es no violar los derechos humanos, pero pueden ver cualquier caso. Inclusive, la jurisprudencia de Colombia, por ejemplo, ya ha dicho en un gran avance que pueden ver casos de homicidio, narcotráfico, inclusive juzgar a militares que han entrado en territorios indígenas. Ya las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia han tenido ese avance. Igualmente, ha habido un avance importante reciente en Guatemala, que también reconoce competencia a la jurisdicción indígena en casos de violación sexual y otros. En el caso del Perú, también hubo un avance con el acuerdo plenario que reconoce que las rondas campesinas pueden resolver justicia en cualquier materia. Sin embargo, y de qué es motivo de esta audiencia, es que estamos viendo un retroceso en la región. Queremos recordar, en primer lugar, que el 2011, ya en una audiencia temática regional similar a esta, que fue la primera en la que la Comisión tocó el tema de jurisdicción indígena, concluyó recordando a los estados que deben respetar la jurisdicción indígena como parte de la autonomía de los pueblos. Y eso sirvió para ilustrar sentencias en los países. Pero queremos plantear a la Comisión que hay un problema regional de retroceso. Así, por ejemplo, en Colombia, que lamentablemente no ha podido venir el delegado que estaba presente de AICO, manifiestan que a pesar de esos avances constitucionales, que es lo que ha pasado ahora, que las autoridades indígenas pueden ejercer su autoridad dentro de sus territorios y manejar fondos estatales, son criminalizados por ese manejo de fondos con delitos como peculado y otros para poder quitarles esa autoridad. En países como Bolivia, después de un avance constitucional importante que reconoce el pluralismo jurídico igualitario y que inclusive el Tribunal Constitucional debe ser mixto, incluyendo autoridades indígenas para resolver presuntas violaciones de derechos humanos, ha habido un retroceso muy grande con la ley de deslinde jurisdiccional que dice que los pueblos indígenas no pueden administrar justicia en casos de violencia contra las mujeres, por ejemplo. Igualmente, en otros países como Chile, Brasil, también hay problemas ahí y también les falta reconocimiento constitucional. Y en el Perú también hay un retroceso, si bien antes el Tribunal había reconocido la autonomía de los pueblos y la Corte Suprema había tenido casaciones en las que reconocía la jurisdicción indígena para toda materia, recientemente el Tribunal Constitucional ha dicho que los pueblos indígenas no pueden ver casos de mujeres, de niños, de ancianos, de personas vulnerables, confundiendo la materia con el límite que es no violar los derechos humanos al aplicar sanciones o al aplicar normas. Entonces, lo que venimos a presentar son casos concretos que ejemplifican esto que estamos aquí presentando, por eso voy a dar la palabra a los participantes que han venido a esta sesión y quisiéramos solicitar a la Comisión que cuando haga sus conclusiones en su comunicado de prensa pudiera incluir recomendaciones específicas a los estados para el respeto de los sistemas jurídicos indígenas, como ahora claramente lo dice la Declaración Americana, y que en ningún caso esto se traduzca en criminalización de las autoridades, normas o prácticas indígenas. Tradicionalmente se metían presos a los indígenas por el uso de las plantas de coca, del peyote, igualmente por prácticas jurídicas como uniones conyugales tempranas. Eso había terminado, pero lamentablemente con este retroceso que hay estarían, el Tribunal Constitucional del Perú, por ejemplo, dice que tienen que pasar a la jurisdicción penal ordinaria cualquier materia de niños, mujeres o cualquier denuncia. Esto constituiría un grave retroceso y no permitiría que los propios pueblos avancen, tomen decisiones de protección de los derechos e inclusive avancen y hagan cambios de prácticas culturales, pero de forma autónoma, de forma coordinada y dialogada, como plantea el Convenio 169, que dice que en caso de presunta violación de derechos humanos por parte del derecho indígena, debe darse mecanismos de coordinación y establecerse procedimientos especiales donde hay esta coordinación, pero no usarse la vía penal o criminal, que se utiliza también cuando las autoridades indígenas toman decisiones, no sólo respecto de robo de gallinas, sino cuando protegen sus territorios frente a actividades sin consultas, como actividades mineras, petroleras, carreteras, que se suelen imponer a los estados en violación de las normas internacionales. Cuando ahí utilizan su jurisdicción, son criminalizadas las autoridades y por eso solicitamos a la Comisión que pueda recomendar a los estados o requerir a los estados que respeten los sistemas jurídicos indígenas, sus sistemas de autoridad, de normas y sus decisiones cuando resuelven cualquier materia y cuando protegen sus territorios. Y que inclusive, cuando hay posible vulneración de derechos humanos, eso no se resuelva vía la criminalización, sino con base en el diálogo intercultural y la coordinación entre sistemas. Muchas gracias y dejo la palabra al presidente del pueblo achuar del Paz Taza. Bueno, buenos días con todos, señores comisionados y señoras comisionadas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelton Iancurantich. Soy presidente del pueblo achuar del Paz Taza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP. Vengo del distrito de Andoas, provincia de Atem del Marañón, región Loreto, país Perú. Bueno, la Federación Nacionalidad de Achuar del Perú ocupa un territorio aproximadamente 800 mil hectáreas y tiene tres organizaciones, tiene tres niveles de autogobierno, que es a través de las comunidades, tenemos como 45 comunidades y a través de Cuenca tenemos como tres organizaciones de base, que es ATI, ORACH y AIM. Y a través del, a nivel del pueblo tenemos una institución representada por la, por una Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, FENAP. Bueno, el pueblo achuar del Paz Taza reafirma como pueblo o nación originaria, que mantiene, que ha sido desde antes del Estado, que mantiene su propia cultura, su propio idioma, su propia identidad cultural, reafirma que ejerce su autonomía y jurisdicción propia. Y tiene una posición del territorio integral. Territorio integral, lo cual queremos preservar la defensa, el cuidado del territorio. El cuidado del territorio sano sin contaminación para las generaciones futuras. Para el pueblo achuar del pastaza, el elemento fundamental para la existencia es el territorio, porque el territorio es más que la vida. ¿Por qué? Porque nosotros del territorio consumimos alimentos, cazamos, pescamos y respiramos aire puro. Y sacamos maderas para la construcción de nuestra casa. Por eso el territorio, para el pueblo achuar, es más que la vida. Pero, ¿qué pasa, señores representantes de Comisión Internacional de Derechos Humanos? La empresa ha llegado en nuestra comunidad sin previa consulta y hicieron una contaminación tremenda en la comunidad de Potunza, que es territorio del pueblo achuar del pastaza. Para nosotros, la empresa petrolera crea conflictos, crea divisionismo y trae enfermedades desconocidas en nuestro pueblo. Recientemente, el año pasado, el Ministerio de Salud, Dijesa, entró en la comunidad de Potunza y hizo un diagnóstico, que es el que los ríos y las quebradas están totalmente contaminados con plomo y cápnico. Y no es apta para el consumo humano. Señores comisionados, ¿cómo es imposible que nuestro pueblo consuma ese río que está contaminado? Para mí es una idea imposible, señores comisionados. Viendo estas todas consecuencias, dificultades, el pueblo achuar del pastaza, achuar del pastaza hizo una asamblea con todos los pueblos y consensuaron un acta que no permitir el ingreso de las empresas petroleras para que no contaminen a nuestro territorio. A base a nuestras autoridades, hemos notificado a las empresas petroleras, Perupetro, PetruPerú y Jopar, pero no nos hicieron caso a la petición del pueblo. Señores comisionados, nosotros como vivientes de ese pueblo, nosotros sentimos esa contaminación que hay en nuestro pueblo. Y cómo es imposible, porque esa contaminación que hay, solo puede dar remedio, solo Dios, el hombre, no se puede remediar esa contaminación que existe en nuestro pueblo. Y a raíz de eso, este Ministerio de Cultura, por no permitir ingresos de las empresas petroleras, quiere anular la personalidad jurídica del pueblo achuar del pastaza. Señores representantes de Comisión Internacional, para nosotros es un doloroso que hace el Ministerio de Cultura. Y para defender los derechos del pueblo y para participar en una lucha pacíficamente, nuestras autoridades han sido denunciadas y están persiguidas hasta ahora. Señores comisionados, es para nosotros, es un doloroso. Reclamando el derecho, ellos están denunciados y esa denuncia hasta ahora está en el trámite, señores representantes de Comisión. Con toda esa finalidad, nosotros como pueblo originario, solicitamos que exhorte al Estado peruano. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días con todas y todos. Mi nombre es César Estánico Sánchez, presidente de la Comunidad Nativa de Tres Islas. Mi comunidad está ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, departamento Madre de Dios, Perú. Señores representantes, he venido de tan lejos para hacerles saber el sentimiento de lo que sufre mi comunidad. He venido a informar el retraso que ha habido en el Tribunal Constitucional sobre nuestra autonomía y derecho propio. En el 2012, el Tribunal Constitucional nos dio la razón y reconoció nuestra autonomía para impedir el ingreso de mineros, instaladores y prostíbulos en nuestra comunidad. Sin embargo, el año pasado, ha habido el retroceso del tribunal. Ha habido el retroceso del tribunal. ha sacado una sentencia que dice que los pueblos indígenas no podemos administrar justicia en nuestra comunidad. para niños, para niños, para niñas y niños, mujeres y personas vulnerables. Porque dice que somos violadores de los derechos humanos. Los pueblos no somos violadores de los derechos humanos. Si es que hay que cambiar nuestras prácticas de convivencia, porque nosotros también no somos violadores de los derechos humanos. No podemos ser perseguidos y encarcelados solamente por querer defender nuestra justicia en nuestra comunidad. Madre, Madre, Blanco. Madre, Madre, Concuché. Buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Jorge Landero Calfunado. Soy huelquén de la comunidad Juan Payelet. En este momento nos acompaña nuestra lonco, nuestra autoridad ancestral, Juana Rosa Calfunado, perteneciente al territorio huentenche, ubicado al sur del territorio que hoy se llama Chile. El pueblo mapuche tiene una estructura de autoridades políticas a través de su lonco, machi, huelquén, ñempín. Y también tenemos un punto de discusión de nuestras decisiones, el tragún, en donde discutimos la problemática que afecta a la comunidad y también discutimos la problemática que nos afecta como pueblo. Además, nuestro pueblo cuenta con un sistema jurídico propio y un sistema de autoridades y normas y funciones jurisdiccionales que nos asisten por derecho propio, los cuales son reconocidos tanto en el Convenio 169 como en la Declaración Americana de Derecho de los Pueblos Indígenas. De esta forma, hoy nos encontramos enfrentados bajo una política de extractivismo por parte del Estado de Chile, el cual busca la destrucción de nuestro territorio a través de los monocultivos, las pisciculturas, minerías, proyectos hidroeléctricos y proyectos de grandes infraestructuras y también carreteras. Todo esto bajo la lógica que los bosques son espacios aislados, que no influyen en la vida de la población, buscando que los grupos sociales solo se relacionen con ellas de una forma más bien turística y pasiva. De esta forma, el Estado de Chile construyó una carretera sobre nuestro territorio, cortando nuestros espacios sagrados, como lo son el Rehue, el Cementerio, el Traico, el Menoco, los Antilhué, lugares de suma importancia para el desarrollo de la vida y del equilibrio que debe tener cada comunidad. Esto no es tan solo un caso que le ocurra a la comunidad de Juan Pallalés, sino que se repite tanto de la octava hasta la decimergencia. Cuando nuestra comunidad toma la decisión de realizar un trabón y en este decidimos la protección de la integridad de nuestro territorio y el espacio sagrado, el Estado nos persigue, nos criminaliza, utilizando para ello un amplio contingente policial, carros, tanquetas, zorrillos, valiéndose de montaje. Hoy día podemos ver que en las cárceles de Temuco se encuentra detenido el alto mando de carabineros, quienes encarcelaron a Mapuche a través de un montaje conocido como Operación Huracán que ha afectado a todo el gobierno del señor Sebastián Piñera. Así bien, el Estado entiende que nuestra reclamación obedece a una protesta social y también a un derecho a manifestarse. Bajo esta lógica se nos persigue y encarcela, olvidándose que lo que realmente nosotros estábamos haciendo uso y derecho es a la autoridad jurisdiccional de nuestro pueblo. Hoy día nuestra lonco cuenta con más de 62 causas penales. En lo personal, tengo 16 causas penales por hacer defensa de mi territorio. Para clarificar aún más la defensa de nuestro territorio, no se hace por estar en contra del Estado ni de la política del Estado, sino que obedece una razón propia, la cual es salvaguardar la vida y la integridad de nuestras futuras generaciones. Es por esta razón que solicitamos a esta comisión instruir a los Estados, hacer un respeto hacia nuestra autonomía y a nuestro derecho propio que nos asiste y así generar un diálogo intercultural sin imposiciones, el cual permita llegar a un entendimiento en las bases de fondo de nuestra reclamación legítima y justa. Muchas gracias, señor comisario. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Quisiera retomar el tema, el tema que hoy nos convoca y las últimas palabras del representante de Pueblo Mapuche me ayudan mucho, que creo que se centra en un tema de un diálogo intercultural. El tema que hoy nos convoca es el de la criminalización por el uso o el recurso a la justicia indígena. Quisiera que ahí fuésemos. Primero, para ir haciendo una secuencia de cómo la justicia indígena ha ido evolucionando en las Américas, pero también en algunos países en particular. La exposición que nos hizo la señora, la doctora Raquel Iribuyen es muy ilustrativa. Observamos que es a partir del derecho a la libre determinación reconocido en la Declaración de Naciones Unidas y en la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas cómo se va evolucionando el tema de la justicia indígena y cómo luego también es desarrollado en detalle por el Convenio 169 de la OIT. Entonces, tenemos que partir del hecho de cómo esta libre determinación ha ido evolucionando de manera distinta en cada uno de los países. Y a partir de ahí, lo que a mí en particular se hizo sumamente interesante de la exposición, pues son las contradicciones que existen, que pueden existir entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en algunos países. Señalaba la doctora Iribuyen que el límite debe de ser el respeto a los derechos humanos, pero a mí me gustaría que abundaran un poco más para conocer los procesos de solución de controversias que pueden existir entre la interpretación que existe en cada uno de los niveles de justicia, el de la justicia indígena, por un lado, y el de la justicia ordinaria, para poder determinar en qué casos estamos frente a violaciones de derechos humanos y que por lo tanto ahí termina el límite para que se active el interés del Estado en su conjunto. Creo que es un tema de poder abundar sobre estos casos de violación de derechos humanos, el principio pro persona, priva, en todos los países, más allá del tema de jurisdicción, que centrarnos únicamente en el tema de las materias. Es el tipo de preguntas que me surge, que me gustaría muchísimo me ayudasen a entenderlas. las vías alternativas que existen para ver los temas sobre todo de criminalización. Y también un segundo tema que a mí me gustaría que compartiesen información, información sobre un tema que ustedes son autoridad en la materia, es el relativo a las medidas que adoptan los estados para implementar las sentencias judiciales que reconocen el ejercicio de la jurisdicción indígena. No solamente es el tema de determinar cuál es la competencia de la jurisdicción indígena, pero también creo que hay una obligación del Estado para velar por la implementación de aquellas sentencias que reconocen el ejercicio de la jurisdicción indígena. Son estos dos aspectos que llamo a su atención para que en la siguiente fase nos pudieran dar elementos de juicio. Termino por agradeciendo a la sociedad civil por traer este tema a nuestra atención, ciertamente de gran interés para la comisión. Y con esto quisiera dar la palabra a la comisionada Urrejola, la relatora precisamente para derechos de los pueblos indígenas. Gracias, presidente. Quiero agradecer a los peticionarios por la solicitud de esta audiencia. Este es un tema que la comisión ha estado monitoreando, sobre todo en el último tiempo. Hace unas dos o tres sesiones de hecho vimos la situación de la criminalización de la jurisdicción indígena en Ecuador, donde se nos informó que existen varios jueces indígenas que están siendo procesados penalmente precisamente por ejercer la jurisdicción indígena que está reconocido en el derecho nacional. Por lo tanto, nos parece que esta audiencia es muy importante para llamar la atención a la comisión y poder, desde la relatoría, monitorear esa situación y hacer seguimiento. Efectivamente, como señalaba el comisionado Hernández, aquí hay varios temas que son muy interesantes y que sería importante poder escuchar ahora o posteriormente poder continuar con la conversación entre las organizaciones que han solicitado esto y la relatoría. Efectivamente, las Américas, primero, yo creo que habría que hacer una distinción, bueno, Raquel Partido se entro señalándolo también, entre aquellos estados que reconocen la jurisdicción indígena y el derecho propio y aquellos estados que no la reconocen. Por lo tanto, hay dos situaciones distintas. Por un lado, la comisión ha trabajado y continuará trabajando en incentivar a los estados para el reconocimiento de la jurisdicción indígena del derecho propio y nos parece que ahí hay una línea de trabajo muy importante y en paralelo a aquellos estados que sí tienen institucionalidad, que sí reconocen la jurisdicción indígena y respecto a los cuales en el último tiempo hemos estado recibiendo denuncias sobre cómo por la vía de la jurisdicción nacional se está poniendo límites a la jurisdicción indígena y Ecuador, insisto, es un ejemplo de aquello, es decir, cómo los jueces indígenas están siendo procesados por la jurisdicción nacional y hay un choque por lo tanto entre el reconocimiento de la jurisdicción indígena y por otro lado lo que es la jurisdicción nacional. Sería importante ver si ustedes tienen más información sobre otra o jueces indígenas que existiendo una legislación que reconoce su jurisdicción están siendo hoy persiguidos y hoy día nos puede llamar la atención respecto de otros países. también hay algunos países que si bien no reconocen la jurisdicción indígena sí reconocen la aplicación del derecho propio bajo determinadas circunstancias y son los propios tribunales nacionales que cuando se trata de indígenas que han sido llevados ante los tribunales sí existen normas de reconocimiento al derecho constitucionario y al derecho propio que ese es otro tema que podría ser importante poder trabajar y cómo algo dijo Joel yo creo que sobre las incompatibilidades por un lado cómo resolver cuando hay un choque por decirlo así entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional los tribunales nacionales porque cuando se ha reconocido jurisdicción indígena cómo reconocer cuando hay choque entre ambos sistemas ese es un tema bastante complejo cierto que es importante seguir trabajando y por otro lado se señaló por parte de la sociedad civil y Joel lo planteó que es la incompatibilidad entre lo que es derecho indígena derecho propio y derechos humanos la comisión ha tenido algunas reuniones cierto sobre todo y lo tengo que decir expresamente y ahí me parece súper importante lo planteado acá de cómo resolver eso cuando por ejemplo respecto a las mujeres indígenas muchas mujeres indígenas a veces reclaman sobre el derecho propio precisamente por no reconocer cierto los derechos de las mujeres desde el punto de vista de los derechos humanos universales que son reconocidos y ahí a mí me gustaría conocer mucho cómo podemos resolver este diálogo intercultural que planteó plantearon los peticionarios qué mecanismos hay para poder resolver esos temas por un lado respetando el derecho propio pero también ciertos derechos humanos universales yo diría por lo menos los temas que a nosotros nos han llegado sobre todo el tema de la mujer indígena que es un tema complejo muchas gracias a ti Antonia comisionado Vargas gracias presidente un saludo muy especial a mis hermanos mayores que son los indígenas tengo la absoluta convicción de que tenemos centenares y centenares de años en los cuales la voracidad de los terratenientes ha estado ultrajando el derecho de los indígenas en toda América ellos eran realmente los indígenas los verdaderos dueños del suelo los verdaderos propietarios de la tierra hoy desplazados permanentes cada día más reducidos a espacios minoritarios de territorios quienes me conocen saben muy bien una enorme cantidad decenas y decenas y decenas de sentencias que tienen mi autoría como ponente y siempre resueltas en favor de las comunidades indígenas siempre resueltas en favor de proteger el derecho al territorio de las indígenas porque entiendo que la madre tierra es lo más sagrado para ellos la protección que se le dio a el tema de la jurisdicción indígena es que realmente en algún momento de lucidez casi siempre impulsados por movimientos sociales que hoy lamentablemente están siendo arrinconados en toda América en un momento de lucidez se empezaron a cambiar las constituciones políticas de los estados para reconocer que hubiera estados plurinacionales y multietnicos y como consecuencia de esto entonces se llegó al pluralismo jurídico de respeto como debería ser por las jurisdicciones indígenas aquí se hizo referencia a algunas sentencias tuvieron casi siempre la ponencia de Carlos Gaviria Díaz y es un gran homenaje para mí lo fue siempre hacerle un gran homenaje en seguimiento a sus decisiones perseverar en ellas hacerlas respetar por eso me duele tanto que ahora se nos diga que pronto ha habido algún retroceso cuando tratamos de dejar esa jurisprudencia absolutamente solidificada entonces me preocupa mucho pero también me preocupa y quisiera que ustedes nos lo explicaran en detalle cómo es que en Bolivia existen también retrocesos si tenemos se supone a una Aymara en la presidencia y cómo es eso de no sé alinderamiento o deslinde como que dijiste deslinde que que termina marcando retrocesos en contra de la de la jurisdicción indígena entonces yo quisiera saber eso con más detalle y también qué ha ocurrido últimamente con ese tema que nos informa la secretaría sobre la comunidad nativa tres islas yo entiendo perfectamente porque es que de esto no nos alcanzaría el tiempo ni siquiera un periodo de sesiones completas para realmente tratar estos temas este tema específico de la jurisdicción indígena y la respetabilidad que merecen la jurisdicción indígena y por eso entiendo el llamado del presidente hoy a que tratemos en lo posible de concentrarnos en el tema que ustedes han propuesto y el tema que ustedes han propuesto es la criminalización de los indígenas cuando han querido ejercer sus derechos justamente porque por falta de entendimiento de lo que son las culturas indígenas justamente por esa falta de entendimiento y también ustedes nos han dicho que hay jueces que cuando han reconocido la autonomía de las jurisdicciones indígenas también están siendo perseguidos eso me preocupa muchísimo que la autonomía de los jueces que procuran en lo posible entender el pluralismo jurídico estén siendo ahora perseguidos por los estados pero pues no es que sea un consuelo de tontos pero finalmente ahora la criminalización se está dando de todas las formas posibles todo lo que sea protestas sociales lamentablemente está siendo criminalizada a lo largo y ancho de las Américas de manera cada vez más notoria las leyes hoy son muy permisivas con la corrupción pero muy tolerantes perdón muy tolerantes con la corrupción muy permisivas con la corrupción pero muy drásticas con la protesta social y entonces por eso casi siempre vemos que se aumentan las penas para los que tratan de luchar por sus derechos pero no cuando se trata de de corrupciones entonces de actos de corrupción entonces por esta circunstancia pues estamos padeciendo estamos viviendo un momento histórico muy complicado para los derechos humanos muy 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 complicado y pues habría que entender que tenemos que superarlo de alguna manera así que el respeto al llamado que hace el presidente de concentrarnos en el tema que nos ha convocado que es el tema de criminalización de los pueblos indígenas por el ejercicio de sus autonomías si nos agradaría más que nos informaran de más casos pero yo en lo particular centraría en el tema de Bolivia que me llama mucho la atención y este tema de tres islas en el cual se nos ha dicho que por haber protestado porque estaban poniendo prostíbulos en en los territorios indígenas por parte de una empresa entonces terminaron siendo criminalizados los líderes indígenas pero lo digo de manera muy genérica porque quisiera que fuera de manera genérica como ha llamado la atención el presidente de esta audiencia pero casos concretos si ya están y este es uno de los que están en conocimiento de la de la comisión si quisiera que los dejáramos ahí en conocimiento de la comisión que la que está haciendo la investigación pero sí que nos cuenten de situaciones que puedan afectar esta esta situación que ustedes han descrito gracias presidente gracias comisionado el resto del tiempo es para ustedes por favor la palabra las autoridades indígenas para que respondan y esclarezcan los puntos y yo al final también completaré la parte del marco jurídico y también hemos alcanzado a la comisión algunos documentos y podremos alcanzar más porque en esta esta petición fue solicitada por varias organizaciones que lamentablemente no han podido llegar pero sí podemos hacer alcanzar a la comisión la complementación del listado de preguntas que tal vez no podamos alcanzar a responder ahora para que pueda esclarecer esta esta pregunta de cómo fueron criminalizados en el caso de la comunidad tres islas y cuál es la situación actual sí buenos buenos días sí le voy a aclarecer este tema de lo que ha sido criminalizado nuestras autoridades en nuestra comunidad nosotros ponemos una tranquera nosotros ponemos hacemos una casaleta una casa para controlar la gente que adentraban a nuestro territorio en caso de estamos hablando de los mineros que ingresaban hacer minería y contaminaban nuestro 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 territorio y donde hemos sido denunciados las autoridades han sido denunciados y donde ahí tuvieron una sentencia de seis años de prisión y tres tres mil soles de reparación civil entonces en eso en ese sentido nosotros pedimos acá a la organización que explica el caso que pasó cuando fueron cuando tuvieron esta criminalización y fueron al tribunal constitucional como le respondió el tribunal en ese caso les dio la razón a ustedes o a los que les denunciaron bueno en este caso llegamos al tribunal y el tribunal nos dio la razón nos dio la razón que la comunidad tenía toda la razón de proteger su territorio y y eso es el caso que nosotros no estamos ahorita llevando todo este caso pero ahora ha retrocedido esto retrocede pero sin embargo nosotros queremos ahorita este sin embargo el el año pasado el tribunal ha sacado una sentencia que dice que los pueblos indígenas no podemos administrar justicia en en caso de niñas y niñas mujeres no no podemos administrar justicia si si en ese caso a nosotros nos llaman de porque dice que somos este violadores de los derechos humanos eso es el caso yo quisiera pedirle acá acá a los comisionados que vean ese caso sobre sobre eso no de los que nosotros no podemos ser violadores de los derechos humanos nosotros si nosotros si es que nosotros si es que nosotros practicamos esa convivencia también nosotros podemos dialogar con de qué manera no estar nosotros también podemos estar este conversar y decir que seamos y convivir no que somos no somos violadores de los derechos humanos podemos también no queremos ser perseguidos y encarcelados con con el con la justicia peruana ¿no? bien gracias ¿tienes sobre el tema de mujeres? sobre el tema de mujeres también bueno señores comisionados intentando responder un poco la la última parte que ustedes preguntaron con respecto a cómo se podíamos generar un diálogo con el estado para poder generar un diálogo con el estado primero que nada los estados deben reconocer a los pueblos indígenas en su forma completa no poniéndole imposiciones y no intentando modificarlo de acuerdo a sus intereses hoy día nosotros en Chile efectivamente no estamos reconocidos constitucionalmente existe una ley indígena que en vez de favorecer el desarrollo del pueblo indígena viene a ser una ley más bien indigenista que busca desarticular a las comunidades legalizar el saqueo de nuestro territorio a través de estas maniobras es por eso que para que los estados puedan sentarse a conversar con los pueblos indígenas tiene que ser una conversación de frente humana en donde entendamos que el ser mapuche significa ser gente de la tierra no a su vez significa ser creador y sembrador de grandes parcelas como es lo que nos plantean hoy día nosotros no estamos en contra del desarrollo del estado queremos crear una instancia que nos permitan desarrollarlo en conjunto pero cada uno con sus visiones nosotros como mapuche y el estado bajo sus cánones que intenta desarrollar estamos también en contra de la sistemática represión que han sufrido nuestros líderes hoy día el estado chileno la implementación de alguna medida que intenta salvaguardar la integridad de una mujer indígena significa llegar a una comunidad con carros policiales donde van mujeres que van a detener a las propias mujeres ese es el gran cambio que ha hecho Chile hoy día con respecto al resguardo del tema indígena con respecto a las mujeres no existe no existe un protocolo de acción no existe una medida distinta los niños siguen viendo vulnerados sus derechos en las comunidades hoy día carabineros cuando allana a través de una orden de un tribunal no se toman los resguardos de la integridad física psicológica de las personas solamente se detiene se encarcela se persigue hoy día tenemos más de 100 peñas encarcelados cada día está cayendo un mapuche detenido o sea mientras el Estado no cambie la forma de ver y entender al pueblo mapuche es muy difícil que podamos obscenar este tipo de problemas para generar un diálogo tiene que ser de una forma transparente en donde el Estado reconozca los derechos de los pueblos indígenas donde el Estado haga parte al pueblo indígena y no tenga que pagar 1500 dólares para llevar a un lonco a la Nación Unida a hablar con respecto al tema indígena muchas gracias pero no han terminado no era para aprovechar que le estaba hablando si me permite que terminen la exposición ¿raquel? sí bien con relación a los temas que han planteado realmente son cruciales inclusive una de las solicitudes que haríamos a esta comisión es que lo puedan incorporar como un tema de estudio porque esto atraviesa todos los países de la región los 35 países casi prácticamente entonces nosotros plantearíamos esto está desde el tema de qué es lo que está cómo funcionan los sistemas jurídicos indígenas en este contexto de pluralismo jurídico qué implicancias tiene eso luego está el tema de los marcos jurídicos efectivamente hay algunos países que han ratificado el convenio otros que no algunos han modificado sede constitucional y han reconocido en las constituciones la jurisdicción indígena otros países decíamos como Chile o Brasil no han tenido un reconocimiento constitucional pero sí han ratificado el convenio 169 de la OIT y también están vinculados por la jurisprudencia de la corte y el derecho internacional la declaración americana y la declaración de naciones unidas ambas reconocen los sistemas jurídicos indígenas y en las sentencias de la corte interamericana desde Alobetoe versus Surinam se reconoce el derecho consuetudinario indígena y en casi todas las sentencias de Aguastigni a Saramaca se reconoce el derecho consuetudinario y sus autoridades en materia de propiedad territorial y que el estado debe respetar el derecho consuetudinario cuando va a hacer procesos de consulta sin embargo todavía la corte efectivamente no ha tocado específicamente el tema de jurisdicción indígena la comisión si se pronunció como decíamos el 2011 recordando a los estados que respeten la jurisdicción indígena entonces si bien como decimos los países no todos han reconocido en sede constitucional si todos están obligados como estos que hemos mencionado Brasil o Chile a respetar los sistemas jurídicos indígenas y a no dar respuestas de criminalización la propia declaración de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas prohíbe expresamente todo mecanismo de asimilación o criminalización entonces ¿qué es lo que pasa con nos preguntaban con el caso de Bolivia en Bolivia hubo un debate muy interesante desde los pueblos indígenas el pacto de unidad que estaba conformado por cinco organizaciones y ellos dijeron ya nosotros queremos que se reconozca la jurisdicción indígena tenían la experiencia de Colombia que cuando había denuncias de violación de derechos humanos lo resolvía la corte de Colombia la corte constitucional con criterios amplios pero ellos decían si la constitución reconoce que el estado es plurinacional en el caso Perú pluricultural o en el caso de Bolivia y Ecuador plurinacional y que hay igualdad de culturas entonces ¿por qué solo tienen que ser los jueces de la cultura occidental los que resuelvan presuntas denuncias de violación de derechos humanos por los pueblos? tiene que haber un diálogo intercultural y cuál fue la propuesta de los pueblos indígenas en Bolivia que uno participaran ellos en la definición de los derechos humanos y por eso en la constitución de Bolivia se incluyen nuevos derechos como el derecho al agua al respeto del derecho constitucionario o en la constitución de Ecuador se incluye todo un capítulo de derechos de la naturaleza digamos ese es el aporte indígena el respeto de los derechos de la Pachamama y no sólo de los seres humanos entonces participación indígena en la definición de derechos segundo participación indígena en la resolución de presuntos conflictos de derechos humanos y por eso en Bolivia la constitución incluye en la composición del tribunal constitucional que haya autoridades indígenas y que se haya un respeto paritario de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción indígena entonces participación en la decisión del que es derechos humanos participación en la resolución de conflictos y que esa resolución de conflictos se haga con base en el diálogo intercultural el retroceso cuando viene cuando no unimos el concepto de descolonización con despatriarcalización y lo quiero decir claro que es el tema de las mujeres hay un cierto grupo feminista que considera que como dice los pueblos indígenas no respetan todos los derechos de las mujeres esos casos deben ir a la justicia ordinaria y aquí hay un problema ¿por qué? porque si una mujer por ejemplo si un hombre pega a otro hombre en Bolivia va a la autoridad indígena y ahí lo resuelven si un hombre pega a una mujer o la viola esa mujer indígena no puede acudir a su justicia tiene que caminar tres días ir a una ciudad buscar a un juez un policía un fiscal que la van a discriminar no le van a entender en su idioma las pruebas si es una violación ya se habrán perdido y esos hombres si son violadores quedarán en la impunidad porque no hay una cadena de custodia de la prueba desde que esté en su comunidad hasta que llega a la justicia ordinaria o sea esa salida que aparentemente era para proteger a las mujeres que decían ah es que en la comunidad si hay una violación le dan una oveja y ahí se acabó ¿no? entonces esa idea lleva a decir no eso lo tiene que resolver la justicia ordinaria pero en la justicia ordinaria esas mujeres van a ser discriminadas no va a haber custodia de la prueba y los casos van a quedar en la impunidad pero además eventualmente eso llama a decir a los indígenas son incapaces y los indígenas no deben ser responsables por estos casos y yo creo que eso está mal los pueblos indígenas como han dicho aquí son responsables y también tienen no solo el derecho sino la obligación de proteger a las mujeres y a los niños pero si decimos que esos casos de niños y mujeres violentadas van a pasar a la justicia ordinaria impedimos que los pueblos asuman responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres y los niños donde debe ser en su idioma y con sus autoridades y yo creo que a eso eso es lo que propondíamos que la comisión estudie plantee esto como un estudio regional invite a todos los países a presentar las sentencias que cómo están respondiendo los derechos indígenas invite a todos los pueblos a explicar cómo resuelven estos casos y hacer un diálogo regional de cómo solucionar presuntas violaciones de derechos humanos por la justicia indígena ahí por ejemplo la comunidad Tres Islas que están tratando de explicar cómo un primer caso cuando ellos ponen esta reja para que no entren los prostíbulos etcétera primero efectivamente la fiscalía pidió seis años para ellos fueron al tribunal constitucional y les dijo tienen el derecho a su autonomía después de que la comisión dijo respétese la autonomía miren la importancia de los pronunciamientos de la comisión pero posteriormente ha dicho en un caso de una unión conyugal temprana no los indígenas no pueden ver ningún caso de niños niñas mujeres inclusive no da la oportunidad al cambio cultural autónomo esta comunidad como muchas otras probablemente tiene una decisión de asamblea donde dice si bien es una costumbre la unión conyugal temprana o sea niñas después de la menstruación que ya se consideran mujeres pueden tener uniones conyugales sin embargo la propia comunidad ha dicho como ahora tenemos colegio queremos que las niñas acaben de estudiar entonces hay una decisión autónoma y que esa es la que hay que apoyar y no decir bueno ahora todos los hombres de la comunidad van a ir presos por uniones conyugales tempranas no estamos hablando de venta de niñas etcétera pero aún en esos casos de supuestas ventas de niñas o en el caso de Colombia se vio un caso de ablación de clítoris que es muy casos muy extraños pero se vio un caso de una comunidad en Vera ahí la corte constitucional fue bastante interesante en su decisión cuando dice aquí se requiere un cambio pero ese cambio lo tiene que hacer también la comunidad entonces yo creo que en eso queremos invitar a la comisión a que pueda recomendar a los estados el respeto de los sistemas jurídicos indígenas y a invitar a estos diálogos interculturales para resolver aún estos casos límite de presunta o real violación de derechos humanos por parte de los sistemas jurídicos indígenas para que se resuelvan por mecanismos de diálogo intercultural creo que la fórmula del tribunal constitucional de Bolivia es muy buena es decir que ese tribunal esté compuesta por autoridades indígenas y autoridades ordinarias para entrar en un verdadero diálogo intercultural y tomar decisiones para maximizar los derechos colectivos y los derechos individuales y no para dar respuestas de criminalización o de derivación de casos de indígenas a la justicia ordinaria donde no se van a resolver van a simplemente confirmar esa idea fortalecer la idea de que los indígenas son incapaces e inferiores y no van a proteger a las mujeres y no van a permitir que los pueblos asuman la responsabilidad sobre la protección de todas las personas y los pueblos muchísimas gracias tema fascinante el comisionado Vargas quería hacer una intervención tenemos ya pocos minutos era una muy puntual era que en tema de criminalización a indígenas nos estaba diciendo que tenía 16 sumarios o algo así y que cómo es eso por qué cuáles son las indicaciones durante la defensa de mi territorio hemos caído detenido producto de que este tema ha sido abordado por parte del Estado como demanda de la protesta social criminalizando nuestra legítima demanda se nos acusa de desórdenes públicos dejando un tema como algo público y maltrato de orden a carabineros pero podrá entender que cuando llegan 500 600 funcionarios de fuerzas especiales es muy difícil que uno los pueda maltratar a ellos porque yo no tengo la preparación que tienen ellos en Chile mandan a prepararlos a Colombia para que existan comandos con una preparación militar muy grande eso me permite complementar esto efectivamente antes se entendía que la jurisdicción indígena era para resolver problemas de robos de gallinas pero las autoridades indígenas cada vez más sobre todo en estos 30 últimos años con la presencia de carreteras actividades extractivas reciben las denuncias de sus propios miembros y dicen mira se ha contaminado el agua etcétera y es muy interesante como las asambleas asumen estos temas y ahí aplican su jurisdicción indígena para impedirle el ingreso de actividades extractivas terceros carreteras y efectivamente en la región han recibido la respuesta de criminalización y por ejemplo aquí tenemos en el caso de las rondas campesinas de Perú que se han opuesto con decisiones de asamblea con sentencias de su jurisdicción propia a la entrada de estas actividades extractivas y por ejemplo acá tenemos varios líderes indígenas Manuel Ramos tiene 123 denuncias Eduar Rojas edi Benavides 96 Walter Castañeda 96 y así todos estos Idelso Ramos que fue presidente de la central única de rondas campesinas 123 denuncias entonces son cientos de denuncias que tienen por usurpación de funciones luego les denuncian también por secuestro cuando por ejemplo detienen a bandas de avigeos y les hacen trabajar de día rondar de noche los denuncian por secuestro o cuando deciden que no deben entrar actividades extractivas sin consulta previa en sus territorios los denuncian por extorsión bloqueo de vías etcétera entonces este es el fenómeno que se está dando en toda la región de criminalización de autoridades indígenas porque todos ellos no son protestantes no son estudiantes que están marchando son autoridades y aquí hay como decíamos no una criminalización de la protesta social señor comisionado quisiéramos precisar esto sino que es una criminalización de la autoridad indígena y del ejercicio de su función jurisdiccional gracias muy claro bueno ha sido fascinante esta presentación le agradezco mucho a los peticionarios sobre todo al Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que a mí en lo particular estoy seguro que mis colegas nos ha ilustrado muchísimo nos ha dejado una inquietud para un tema que tenemos que seguir desarrollando hay nuevos desafíos hay avances ciertamente en los derechos de los pueblos indígenas en la justicia indígena reconocida en varios países o en el recurso al derecho propio con una visión de los derechos de los pueblos indígenas pero hay todavía desafíos para conciliar para encontrar métodos de conciliar distintos sistemas jurídicos y también distintas culturas y ahí que el término diálogo intercultural es el adecuado para esto cuenten con que estoy seguro que mi querida amiga la relatora Urrejola ha tomado nota de este tema y lo seguirá muy de cerca como dije no me equivoqué estamos cerrando con broche de oro nuestro 172 periodos de sesiones muchísimas gracias gracias a todas las organizaciones de la sociedad civil por confiar una vez más en la comisión y traer aquí los temas de su interés y también agradecemos mucho la representación de los estados que participaron en estas audiencias porque permiten que se lleve a cabo el diálogo we remain very grateful with the people and government of Jamaica for hosting this session and of course our deepest appreciation to the University of the West Indies for hosting us in this historical event que tengan todos un muy buen regreso a casa esta audiencia ha concluido un muy buen regreso de la ciudad de la ciudad de la ciudad